Antes de empezar, ya lo hizo de lo que va a dar. La tuya, en modo psycho, vas a ver, cabrón, te lo tiro en el micro, y a ti con esa cara, ¿qué te dan de comer por el airdrop? ¿Qué pasa? ¿Vas a entender que este es un zaraza? Ja, 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 te vas para tu casa. Gua, gua, gua. ¡Wassup! ¡Wassup! ¡Qué fiera! El puto Babi es un parguela. Yo soy un pickpocket, pero uno de los de primera. Porque si robo algo, te juro que no te enteras. No es lo mismo, vaya mongolo. Este tío que es bueno, pero ya lo sabe todo. Yo robé el puesto, pero tú eres el juez bobo. Así que votame en contra o contribuyes al robo. ¡Qué pena, qué pena! El Babi sí que da vergüenza ajena. Ya puedo perder todas las batallas nuevas. O tanto no te molesta, o tanto flow ya no te queda. No tienen ni idea, Babi, creo que no. Me va a tirar de roba puestos el puto maricón. Lo siento mucho por robarte el puesto a Mons. Pero, Babi, no lo siento. Este es el puesto, puesto dos. ¡Ruido! Oye, esta parte hace mucho ruido y ya está nada. Ya, ya, ya. A ver esta, a ver esta. Ahora sí. A ver todos juntos. Vense, vámonos. ¡Vamos! Yo, 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 yo... ¡Hit, hit, 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 hit! ¡Se lo damos, tres, tres, dos! Ese argumento me parece bochornoso Pero los prejuicios también me parecen bochornosos No es por su color de piel, lo del ladrón asqueroso ¿Sabes por qué es? Porque te noto tembloroso Porque rapeando eres un trozo Porque rapeando te destrozo Me parece, me lo gozo No, no me parece que esté bien ¿Sabéis por qué? Porque sus argumentos están dudosos Yo soy Babi de Blackburn, vengo a montar el show Oye, por favor, respeto, le ha quitado el puesto a Mouth Yo vengo a responderte para darte un palizón Y tú vienes pa' tener tus tres minutos de atención ¿Cómo sabe ganarse a la gente? Por Dios, de verdad, Babi, en serio, qué bueno que eres Yo quiero demostrar que tengo superpoderes Y tú quieres sentir que la gente todavía te quiere Todavía me quieren y lo saben todos, hermanos Quiero que levantéis la mano siempre por el africano Me quiere, te explica cómo en sí también, cómo jurado Porque me encanta verle perder mientras voy sentado Entonces, hijo puta, dime qué te apetece ¿Qué quieres que te siga apostando en la FMS? Pues, hijo puta, no me lo digas más de dos veces Verse, ponme un doble tempo y escucho gilipolleces Entonces, hijo puta, tú eres un mongolo Hoy notas la presión y lo tienes protocolo Dices que si yo te voto, contribuye al robo Pero si tú no te prostituyes, mamá rabo de toro Última vez que me voy a equivocar Porque yo siempre he tenido el estilo Y siempre he tenido el swag Y a mí no me vengas con arrogancia que tienes desde primaria Que con esa mierda de nombre a tu nombre le llevas la contraria No te escucho, Cádiz No te escucho, Cádiz Tome posiciones Jurado, Cádiz Lo pedimos en tres ¡Ale!